¿Qué siente usted cuando ve a su hijo, cuando escucha todo lo que está sucediendo dentro de la casa? Sé que lo tiene 24 horas monitoreado. Cuando él es feliz, yo estoy feliz, pero si él está triste, inmediatamente yo cambio y también estoy triste. Lo conozco muy bien, sé cuando tiene su barrera, cuando no quiere decir algo. Y eso me duele porque yo siento que yo lo formé así, tenía que llegar a este momento, ¿no? Y yo le doy muchas gracias aquí a la academia porque le han sacado los sentimientos, lo han quebrado. A todos los maestros le doy las gracias también porque dije, él necesita esa escuelita para ser humano. Igual me pasó lo mismo, yo creo que yo traía mi caparazón bien fuerte antes de llegar a la academia. La academia me dio ese gran regalo que fue sensibilidad, ¿no? Que fue valorar muchas cosas, valoré también el esfuerzo de mi mamá. Yo creo que hasta ahorita no conozco una familia que lleve una vida, que haya tenido una vida perfecta, en la que no hayan pasado por nada, que los haya hecho tomar decisiones y madurar. Usted dijo hace rato que era el momento de hablar, Araceli. Sí. ¿Hablar qué? ¿A Eric? ¿A Raúl? A los dos. Los dos como que no quieren verme llorar porque me van a lastimar, pero yo necesito decirles que me perdonen, porque en su momento fui muy dura. A mí me daba mucho miedo que ellos se fueran a drogar, que fueran a hacerse niños de la calle porque yo me tenía que ir, entonces puse mano recia. Fui criada de esa manera y seguí el patrón pensando que esa era la manera, ¿no? Entonces eso me duele ahora a mí, en su momento sentí que así tenía que ser, pero dije fui muy cruel, ellos a veces me pedían el juguete de la época, me decían queremos lo que está ahorita y yo les decía no. Yo les llevaba churritos y les llevaba chocolate, los ponía a vender, que se ganaban su dinero y cómpranse lo que necesitan. Pero no podías. Yo creo que no solamente no te equivocaste, sino que hiciste un excelente papel, te lo digo de corazón, te lo digo como ser humano. Cuando yo tenía 17 años, 18, que él estaba en la academia, ahí yo sentía mucho celos porque mi mamá le daba toda la atención a él. Ah, ¿no es ahora? No, ahora no, nada que ver. Ahorita yo quisiera ser la mitad de lo que es este hombre, quisiera, o sea, lo que yo sea, si bien o mal, la mitad soy por ti y la otra mitad soy por Raúl. Yo solo no hice nada, si no hubiera sido por ustedes, quién sabe cómo estuviera ahorita en la calle, a lo mejor ahí. Ahorita que estaba escuchando que pasó hambre y que no me quiso hablar, me dio mucha tristeza porque sabe que cuenta conmigo, somos un equipo, o sea, quiero que sepas que te admiro mucho, te respeto. Veo lo que has crecido, me tienes impactado con todo lo que estoy viendo. Me da mucha tristeza que de repente no quieras contar conmigo, ¿no? Como eso. Sé que ahora vas a contar porque ya pasaste por eso. Yo creo que ya llegó el momento de que empiecen a pagar. ¿Eh? Venga. ¿Por qué no le cantan a su mamá? Hermoso cariño Que cante mi hermano, mi hijo. Que Dios ha mandado pa' ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Oh, Oh, Oh 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 Shalom D